Hoy es un día mejor Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma, ayudar en la confianza Por darme fuerza para seguir, jamás te puedo decir Hoy puedo soñar y creer Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidarse de ti A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma, brindarme confianza Por darme fuerza para seguir, jamás te puedo decir Hoy puedo soñar y creer Gracias a ti, gracias a ti, a ti, a ti En mi mundo se ha borrado el amor, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Te amo mucho, te amo mucho Te amo mucho la padre Te amo tía Te amo tía Miren, niñas, es el día de las tías, ¿qué le quieren decir ustedes a las tías? Bones ¿Cómo? Que te estás, que te estás hermosa Que te estás hermosa ¿Sí? ¿Qué te estás hermosa? Muy hermosa vida Niñas, ¿quién es la mejor tía? La tía Tiana No, la tía Lenis es la mejor No, la tía Tiana es la mejor No, la tía Lenis es la mejor Las, las, son las mejores Tía Lenis, yo te quiero mucho Tía Tiana, él es muy bonita Te amo tía Tiana Tía Lenis, te amo Tía Lenis, te amo Tía Lenis, te amo Te amo tía Amo mucho a la tía Tiana Te amo ¿A quién? A la tía Lenis Tía Lenis Que te vas a ir dando mucho amor Mucho amor Tía Alcalá Que te amo mucho Te hay un soporto Tía Tiana, te quiero mucho Tía Tiana, te amo Tía Tiana, te amo Tía, tía Paddy Te quiere mucho, tía Paddy Te amo mucho, tía Tiana Hola Hoy es el tía de la tía Yo quiero decirle a la tía Tiana Tía, quiero que el tía son las tías porque yo no amo mucho. Le voy a pedir chocolate hasta el día de las tías. Tía Lenín, te amo mucho. ¡Tía Lenín, te amo mucho! ¡Ten días, tías! ¡Te amo mucho! Tía Lenín, te amo mucho.